Pese a todas las evidencias de un presunto fraude, las elecciones en Alto Trujillo programadas para este domingo 29 siguen adelante. En sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo Edil intentó reprogramar el proceso electoral. Sin embargo, Asesoría Legal enfatizó que según la Ley Orgánica de Municipalidades, los regidores no tienen facultad para decidir estos temas. El reglamento en sus artículos 9, 18, 19 y 50 establece cuáles son los órganos colegiados electorales que intervienen en el proceso electoral. El Consejo Municipal, con ordenanza municipal, no actúa directamente en el proceso electoral. El alcalde Lidio Espinosa señaló que de acuerdo a la información brindada por el subgerente de participación vecinal, Érico Cueva, las observaciones han sido levantadas, por lo que el proceso electoral tiene todas las garantías para llevarse a cabo. Por lo tanto, el mismo empresario no es competencia de espera. Si quería lo mismo, va a haber una fiesta democrática, la formación está en plena de las elecciones. El alcalde está garantizando que va a haber una fiesta democrática, bienvenido sea si es que hay una fiesta democrática, pero lo contrario sería de estricta responsabilidad del señor alcalde. Lo único que digo, hay que ver que no pase nada ese día, que no suceda nada, que la vida de las personas que valen muchísimo no se vean empañadas el día de las elecciones. Todo hace indicar que ese domingo se producirían actos anormales para traer abajo el proceso electoral, dado a que la población está en desacuerdo porque existe una serie de denuncias por presuntas irregularidades.